Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, la noticia que tanto esperaba Me la dijeron hace cosita de unas semanas, un mes La verdad es que no recuerdo la fecha, pero bueno gente Por fin puedo decirlo Estaré en directo desde el día 21 hasta el 27 de noviembre Con drops en mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial, justamente lo veis por aquí Vale, Caramelo Oficial, este es mi Twitch Este es mi canal oficial de directos en Twitch Así que podéis seguirme ya desde aquí Vale, lo dicho, estaré desde el día 21 hasta el 27 En directo, justamente en este canal Dando drops, para empezar Como he dicho, es del 21 al 27 Aún no sé a qué hora empezaré Pero igualmente el día 21 que empezamos El día, bueno el lunes como tal Empezaré a eso de las 10 de la mañana Como mucho, o sea como muy tarde, vale Desde las 10 de la mañana estaré hasta las 10 de la noche Estaré unas 12 horas en directo Así prácticamente hasta el día 27, vale Estaré prácticamente todo el día Vale, con los drops, así que Si queréis farmear estos drops Que por cierto, ahí veremos a qué es lo que dan Cómo conseguirlo, cuánto tardan en dar No preocuparos, vale Lo dicho, estaré desde el día 21-27 Y estaré desde por la mañana temprano Vale, prácticamente, sí Voy a ser el primer canal en abrir como tal Y casi que el último en irme Vale, así que lo dicho Estaremos unas 12 horas todos los días Pero bueno, vale ¿Qué es lo que daréis con esos drops? En la temporada pasada, por lo dicho De momento no lo sé Pero la temporada pasada Tuve tanto los alfapacks, vale Estuve dando alfapacks de eSport Que la verdad es que estaban bastante chulos También estuvimos dando bundles Alguna que otra quinta licuar Vale, además creo que me podrán dar Algún que otro código Como la anterior vez Para que pueda Sortear o regalar Créditos R6 Así que lo dicho Desde el 21-27 Estaré desde bien temprano Dando alfapack Aunque de momento lo digo Tengo que decir que esto Estoy diciéndolo Porque no sé De momento Que es lo que voy a dar No tengo las imágenes De que es lo que vamos a tener Esta temporada Pero bueno Si es igual que la temporada anterior Que voy a suponer que sí Tendremos los alfapacks Bundles Códigos etc Vale Más cositas Cómo vincular En este caso la cuenta Cómo ganar estos drops O cómo conseguirlos Muy sencillo Te vas al enlace Que tenemos justo abajo En la descripción Y enlazas tu cuenta de Twitch Vale La cuenta de Twitch La enlazas con la Ubisoft Donde Justamente en este link Vale Es muy sencillo Le das aquí a iniciar sesión con Twitch Vinculas O mejor dicho Conectas las cuentas Que te de la gana ¿Vale? Asegúrate que tengas las cuentas conectadas Porque te va a decir Qué cuentas quieres conectar Te va a aparecer PC Playstation Y Xbox ¿Vale? Tú le das tanto En mi caso yo tengo puestas La de PC Y la de Playstation ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo consiga drops Lo consigo para las dos plataformas a la vez ¿Vale? Es decir Si yo consigo 10 alfapacks Con estos drops Pues tendré tanto 10 alfapacks nuevos En mi cuenta de PC Como 10 alfapacks nuevos En mi cuenta de Playstation ¿Vale? Es así de sencillo Vale Que tengo todo aquí a puntual Para que no se lo olvide Lo dicho Hemos conectado ya todas las plataformas Podemos conectar hasta las 3 Si nos da la gana Dice por aquí ¿Cómo consigo los drops? En este caso ¿Cómo se consiguen los drops? Por todo Este es mi... Aquí me pongo muchas veces A entrar en directo ¿Vale? Pero bueno Los drops se consiguen viendo Mi canal de Twitch ¿Vale? En este caso Se consiguen pues fácilmente ¿Vale? Desde el 21 al 27 Te conectas a mi canal Dejas si querés la cuenta O bueno Si dejas el PC encendido El móvil encendido Con mi Con mi directo de fondo Te cuenta la visita Te cuenta la view ¿Vale? En este sentido Y ya está ¿Vale? Esperas las horas Que sean necesarias Para que te den Justamente este drop Y ya está No sé Es sencillo ¿Vale? Tampoco hay mucho más que decir Pero bueno Este vídeo tengo que hacerlo Justamente toda la temporada O todos los... Sí, toda la temporada Porque siempre hay gente 9 Que no sabe Pero es así ¿Vale? Es tan fácil como Ya vinculo a mi cuenta He conectado la plataforma ¿Qué tengo que hacer ahora? Tienes que venir al canal Cuando yo esté en directo Y ver pues Las horas que sean necesarias La anterior creo que fueron 3 horas o 4 horas ¿Vale? La anterior temporada creo que fueron 3 horas de ver mi directo Para que te den ese alfapack ¿Vale? O te den ese primer alfapack O 4 horas Y luego ya el último día Igual son cada 2 horas Cada 3 horas No lo sé ¿Vale? Ahora bien ¿Cuánto tiempo tarda En dar el drop? Es decir Una vez que yo ya he visto Esas 3-4 horas ¿Vale? Que por cierto Diría justamente por aquí Pero bueno Si le dejas aquí arriba a la derecha Y le dais a drop y recompensas ¿Vale? Si le dejas justamente A vuestro logo A vuestro nombre Y le dejas a drop y recompensas Ahí os saldrá el porcentaje Que lleváis de ese drop ¿Vale? Porque esto va por porcentajes ¿Vale? Una vez que tú llevas Claro, porque no te dicen Exactamente Oye ¿Cuánto tiempo llevo? Te vas ahí En drop Si te dice Llevas un 50% Pues si son 4 horas Un 50% Significa que has visto 2 horas Por lo tanto te quedan otras 2 Pero bueno Una vez que ya has conseguido el drop Como tal ¿Cuánto tiempo tarda En que te lo den en tu cuenta? Ese alfapack O ese drop ¿Vale? Pues la temporada anterior Fueron hasta 48 horas ¿Vale? Si tú has visto el directo Y han pasado 48 horas Y no has conseguido el drop Es porque no has hecho Algunos de estos pasos anteriores bien ¿Vale? Porque esto lo van a dar siempre Esto no hay fallos Bueno, no debería haber fallos De parte de Como está hecho ¿Vale? Puede haber fallos De tu parte ¿Cómo? Porque igual no tienes algo bien puesto O algo bien vinculado Pero en principio Una vez que tú me has visto Las horas necesarias Eh Has conseguido el drop ¿Cuánto te arreglar en dártelo? Hasta 48 horas De normal Te lo pueden dar Tanto en el momento ¿Vale? Que totalmente En el momento que tú consigues el drop Te lo tienes ya en tu cuenta ¿Vale? Pero puede tardar hasta 48 horas Esto creo que lo he repetido mucho Porque hay muchísimas preguntas Justamente referido a todo esto Y la verdad es que es un poco Eh Castaña ¿Vale? Que siempre sea así Pero bueno Si no aparece dentro De esas primeras 48 horas Pues Amigos Hay gente a la que Directamente pone gente También te digo una cosa Eh Diría que es 100% Porque no has sabido ponerlo Porque yo tengo otra cuenta asociada He conseguido desde ahí mis cosas Eh Tanto los suscriptores Tal Pero siempre hay algún No sé Alguna ovejilla suelta Que no le funciona ¿Por qué? Porque lo he dicho Porque no vincula bien la cuenta De Twitch con la de Ubisoft Si no vinculas la cuenta de Twitch Con la de Ubisoft No vas a tener nada ¿Vale? Porque obviamente hay que conectar La cuenta de Twitch con Ubisoft Si no vinculas Por mucho que tú estés ahí Por cierto Mira ya que tengo esto de fondo Gente tenéis en mi Instagram Un sorteo justamente de esto ¿Vale? De este martillo que estáis viendo Justamente por ahí Un sorteo para España Solo en este caso para seguidores ¿Vale? Justamente lo tenéis Aquí lo tenéis ¿Vale? Así que id para allá a verlo Por supuesto seguidme Que es uno de los requisitos Y en fin Mi gente Eh Mucho más que decir la verdad Muchas gracias a todo el mundo Por No sé Supongo que Que es para elegirme Aunque todavía esto no ha pasado Pero bueno En este caso En los drops anteriores Es decir La temporada anterior Joder Te cuido las gracias Porque fuimos top 1 A nivel espalohablante Durante los 6-7 días Que duró el tema de drops La verdad Por delante de canales oficiales Como el de RedMu6H España Por delante de canales Como el de RedMu6H Latam Incluso Joder Ya es que me dices No Fui primero Vale Pero es que el último día En la final Tuve el doble que todos ellos ¿Vale? O sea Yo Una sola persona Tuvo Eh Más personas Que RedMu6H España Y que RedMu6H Latam juntos O sea Y justamente Canales oficiales Que me parece una locura Pero sí Así sabemos Pero bueno Esperemos en este caso Volver a repetir Volver a darle bastante cañita Y en fin Intentaré también tener Códigos O créditos R6 Para ir sorteando De vez en cuando ¿Vale gente? Ya que bueno Durante esos 7 días Voy a estar Joder Me vais a ver más a mí Que a vuestra familia prácticamente Y yo no voy a salir de este cuarto En todos esos días Así que Oye Pues ya que estamos ahí Pues la temporada pasada Me lo pasé ultra bien Con la musiquita Hacé también cositas aquí de fondo En directo también Mientras veíamos todo Iba comentando también Todo el tema del Six Major Ya que estamos para eso ¿Vale? Ya que vamos a ver el Six Major Y la verdad es que Joder Me encantó lo bastante Como ya sabía La temporada pasada Ganó el equipo de Roque En este caso Bueno el equipo de Roque Que actualmente es Koi Ganó la temporada anterior ¿Qué ocurre? Que en esta temporada Koi Alex Roque No se ha clasificado ¿Vale? Así que es una pena Pero bueno Por cierto Algo muy chulo Es que La temporada anterior También batimos el récord De puntos del canal Los puntos del canal Digamos la moneda del canal ¿Vale? ¿Cómo se consigue esa moneda del canal? Viendo el directo ¿Qué ocurre? Que vamos a meter apuestas Vamos a meter Pues si vamos a hacer apuestas ¿Vale? Oye ¿Qué equipo gana en esta partida? Este o este La temporada anterior Hicimos un récord De apostados 1,5 millones O 2 millones de puntos Una puta locura O 3 millones No se cuanto fue Pero fue una maldita locura Así que oye Todos aquellos que gusten Las apuestas Apostar O predicciones Como se dicen aquí Preparen esos puntitos Porque vamos a darle Mucha caña Vamos a meter ahí Unas muy buenas apuestas Y en fin Mi gente Hay mucho más que decir Un placer Y nada Que estoy muy contento De poder dar los drops de nuevo Es un placer La verdad Desde aquí Darles las gracias nuevamente A Ubisoft Porque joder Pues ha sido gracias a ellos Los que han decidido Darme la a mi como tal Y en fin Amigos Nos vemos ¿Vale? Obviamente también Gracias a vosotros Por elegirme Como la anterior vez Y esperemos que en esta vez También me fijáis a mi Como el referente Para conseguir Todos estos drops Pues estaremos ahí Desde bien temprano Amigos Nos vemos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.